A los peones yo lo que les he pasado es que traten de salir de ahí, que la pusen ya, es decir, pasar de peón a ayudante de carpintero, lo que se diga, ya es un paso más en la vida, es un sufrimiento menos. A los ayudantes igual, de la misma forma, tratar de llegar a ser un operario bueno, honrado, ya cuando llegas a ser operario, ya tienes que ser una persona muy honrada en tu trabajo, porque ya el trabajo está en tus manos, entonces que traten de ser honrados y honrados nuevo, que no es que no cojan nada de ustedes, sino que honrados a la hora de trabajar, que su trabajo sea el mejor que ustedes puedan presentar. Y si nos vamos ya, los que estamos pulseando una, como hablamos en la construcción típico de, para llegar a ser maestro de obras, pues puña que tienen que poner lo mejor de sí, coger una empresa en la que están y acogerla como que si fuera suya, porque la única forma de surgir es siendo parte de alguna cosa, porque si uno trata de ser parte de la empresa, no vas a crecer, va a ser muy difícil, entonces tienes que tratar de que esa empresa la cojase en tu corazón y le pongas las ganas necesarias. Hay que, uno para surgir tiene que pasar un proceso, que es un proceso de abajo para arriba, y los muchachos que están queriéndose maestro de obras, en ninguna parte, en ninguna parte, no de Costa Rica del mundo, te van a pagar un salario de un profesional ya hecho, hay que ir caminando y demás, y le pagan a uno un salario y todavía no ha terminado de aprender, nunca termina de aprender, porque siempre hay cosas nuevas, hay que adaptarse a las nuevas formas, porque siempre hay mejoras continuas en la construcción y en toda actividad.